Estados Unidos bajo la bandera de lo que le llaman allá el Triángulo del Norte. Aquí hay una nota que vamos a ver, nos habla del canciller. Al parecer dice a quién responde y qué intereses defiende el canciller salvadoreño. Bueno, no sé, aquí vamos a... tenemos aquí algunos datos, pero vamos a ponérselos aquí también a nuestro analista. Ya usted nos decía a qué intereses, qué es lo que defiende el canciller salvadoreño. Y nos manda una nota y nos dice de que por qué no está haciendo nada el canciller salvadoreño ante las masivas deportaciones. Bueno, ya llevamos... ya usted nos manda todas estas preguntas. Recuerde que no podemos acá ponerlas todas. Ahorita con lo que tenemos vamos a ver, vamos a irnos en directo, en vivo y a todo color a ver en qué nos puede iluminar nuestro analista allá en Centroamérica. El Salvador responde. Adelante. El audio hay que probar. Probemos con el audio. ¿Se está oyendo bien, El Salvador? Adelante. Adelante. La maquinaria, la técnica, nos muestra acá que habrían algunos cables que se han desconectado. Estábamos preguntándole aquí a nuestros corresponsables allá en Centroamérica. Uno, dos. Adelante, Centroamérica. ¿Se oye? Vamos a... En lo que hacemos, algunos ajustes acá. Queremos ver si ustedes, amigos y amigas, están de acuerdo con todas estas preguntas que les hemos recibido. Porque ya hay el ambiente, el ambiente que se vive. Estamos probando el audio. San Salvador, adelante. ¿Cómo está el audio? ¿Se oye? Bien. ¿No se oye? Hay problemas de audio en el sentido de que no hay sonido. Pero estábamos hablando del proceso de elección, eleccionario, en el que ha entrado el país. Y vamos a pedirle a nuestro analista que nos... Si nos puede contestar a estas preguntas. Al parecer el sonido no ha entrado. Hay ciertas limitaciones. Y el material que nosotros manejamos. Fíjese, amigo, usted que nos ha hecho esa pregunta sobre la situación de la Cancillería salvadoreña. Sí sabremos decirles que algunos periódicos de importancia en Estados Unidos. Importancia, pongámosle entre comillas. Han hecho algunos reportes últimos que tienen mucho que ver con lo de la situación de inmigración. De las deportaciones. Y los números... Los números no dan. Los números que proporciona el gobierno salvadoreño. De todos y todas aquellas compatriotas salvadoreños que han sido deportados. El número que reporta el salvador, el gobierno salvadoreño a través de la Cancillería. Es bastante mínimo. Al que en realidad, de acuerdo a los números que nos presentan entidades gubernamentales a través de estos periódicos. Resulta que en muchos casos es hasta cinco veces más alto. Entonces, mire que aquí le han dado tareas. Le han dado trabajo a usted para que, como lo dijimos desde el principio, ¿no? Profundice. Váyase hasta donde están los verdaderos datos para que así usted establece la diferencia. Y recuerde, recuerde que aquí estamos siempre en vivo, en directo y a todo color. Desde nada más ni nada menos América para no solamente América, sino que el mundo entero. Seguimos entonces en directo con música para ustedes en esta pausa musical. Recuerden, amigos, que siempre estamos en la sintonía directa de Radio Revolución. Gracias. 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 Amigas. Aquí estamos nuevamente probando los sonidos y vamos a ver si tenemos sonido con el canal directo de Centroamérica El Salvador. Adelante si se escucha bien mándenos la señal porque tenemos ahorita que entrar de lleno nuevamente en una de las de los temas que hemos quedado en deuda con ustedes amigos y amigas y eso es la poner en contexto no esto que le llaman los dueños del mundo la guerra al terror la guerra en contra del terrorismo que pues como usted ya nos ha dicho en más de alguna ocasión es un eufemismo nos dice usted para encubrir o para cubrir lo que verdaderamente es que es una guerra imperial para ir a apoderarse de toditos absolutamente toditos los recursos naturales de los pueblos del mundo. En este caso en este caso pues se inicia con Irak y hoy en el 2017 ya se está definiendo qué es lo que se va a hacer con Siria. Aquí vamos siempre nosotros tenemos bien claro que sin la cultura no avanzamos con ustedes una de nuestras artistas preferidas de América Latina que es conocida a lo largo y ancho del mundo. que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes del hombre que yo amo gracias a la vida que me ha dado tanto gracias a la vida que me ha dado tanto